Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las todas del Cordero de Dios ¿Cuántos hombres saben gritar de júbilo? Bien, pues solamente los hombres díganlo Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las todas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las todas del Cordero de Dios Vamos, un, dos, tres y... Y cantaré al Señor Porque han llegado las todas del Cordero de Dios Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor Porque han llegado las todas del Cordero de Dios Y a su esposa Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lindo, fino, lindo, limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Que se vista de lindo, fino, lindo, limpio y resplandeciente Para recibir al Rey Y a su esposa se le ha concedido Me gozaré Yo sarei ¡Gracias!